El Inegi reporta que mueren más por herida de bala Ciudad de México. En México, han muerto 71.910 jóvenes en ocho años, alrededor de uno cada hora, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi. Además, la tasa de mortandad anual aumentó. En 2010, murieron 10.328 varones y mujeres de 12 a 29 años. En 2017 la cifra aumentó 14%, alcanzando los 11.789. Esta tendencia a la alza comenzó a partir del 2015. En 2013, los asesinatos se redujeron a la mitad, pero comenzaron a repuntar en el siguiente año. La situación se agrava si se pone especial atención en la cifra de violencia contra hombres jóvenes. Aumentó un 70%, mientras que en el de mujeres fue de 43%. De 2007 a 2017, el crimen organizado y la delincuencia terminaron con la vida de 13.000 menores de edad. Ocho de cada diez asesinatos de menores fueron por arma de fuego en 2017, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia de México, Redim, siendo la primera causa de muerte entre hombres jóvenes y la segunda causa entre mujeres jóvenes. El Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, afirma que el año pasado la tasa de mortalidad más alta de jóvenes se registró en Colima, Baja California Sur, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa. Yucatán, Campeche, Laxcala y Coahuila registran cifras menores. Las desapariciones de menores de edad han aumentado desde el año 2013. Juan Martín Pérez, director de Redim, afirma que los asesinatos de jóvenes no descendieron en ese año, sino que esas personas se encuentran desaparecidas. De 2012 al año siguiente, estos casos aumentaron 25%. La silla rota. La silla rota.